¿Qué es la fibromialgia? ¿Qué es la fibromialgia e injusta para vos? ¿De algo que te hayan hecho sentir culpable de algo que no hiciste? ¿O de que hayan culpado a alguien de algo que no ha hecho y vos no has podido hacer nada por eso? ¿O de que hayan culpado a... ¿Tenés hijos? Sí, tres. ¿O de que hayas sentido una sensación de que hayan acusado a alguno de tus hijos, a alguna persona de tu familia o a alguien, y que lo hayas vivido como algo injusto, que no hayas podido hacer nada al respecto y que vos te lo hayas comido y lo has tenido que guardar? ¿Puede ser? ¿Qué te viene? Sí, con mi hijo de nueve años. ¿Qué pasó? Bueno, por ahí, familiarmente, a veces que le dice cosas a su abuelo, paterno. Bueno. Pero yo he actuado, o sea, he enfrentado la situación. Sí, pero hay algo... Podés enfrentar la situación, pero hay algo que no... que lo está diciendo todavía la fibromialgia. Sí. La fibromialgia es la reunión de varios conflictos. De desvalorización, impotencia, un conflicto con el desplazamiento también. Entonces, de una situación que se vive como injusta. ¿Qué cosa injusta estás viviendo hoy en relación con ese hijo y al mismo tiempo quizás con otra persona también? ¿O vos estás viviendo una situación con otra persona también? De algo que has vivido como una gran desvalorización. Desvalorización. Sí, sí, vamos, te lo está diciendo tu amiga. Mi papá también. Bueno. Y te viene la emoción. Ahí empezó todo. Bien. Gracias. Vale.